Tienes que trabajar lo táctico para sacar resultados de visita, ahí sí que creo que aquí en Guatemala cuesta mucho ir a sacar resultados de cuestión de visitante, pero bueno, gracias a eso nos llevamos un empate muy valioso. Lo tiene bien, fuerte a su lado, es lo que me lo adivinó y hay que hacer la acertación de portero y tranquilo, hay que levantar la cabeza que no pasa nada. Es un señor exigente, muy exigente, con todo su fuerte trabajo, sabemos que nosotros nos estamos acoplando a él, pero si de nada sirve un sistema que te pongan a realizar, si no tienes actitud o me lo saco todo dentro de la cancha.